Genugwara Mumuana, chime me pewindosirom, o me pewindosirom, evanacumwa Genugwara Mumuana, chime me pewindosirom, evanacumwa Genugwara Mumuana, chime me pewindosirom, evanacumwa Omepewo, chime mepewo Omepewo, jizonse mepewo Omepewo, chineke me mepewo Akanwa chirechi eme Oyezo, Jesus Oyezo, Jesus Uymanindo siri chineke miye sine bahapotao Obugi chaynako jambo made in Japan Oburi jina, basuri jina, obiye shukuri nini Omepewo, chineke nini, onamani nini Omepewo, chineke nini, uburi yane zunote Omepewo, chineke nini, diga kharin nena naya Omepewo, chineke nini, agage pujante ya hooya Omepewo, chineke nini, diga jine nana borote Iyasi naka chuku maraman Omepewo, chineke nini, agage nini, magase pojadna nini, agage wewe wanyaka le Omepewo, chineke nini, agagewe wanyaka le Uru pagigia wa niru chineke kwa saraya Cheta kwa hana, cheta kwa hana Cheta kwa wanya kwa hana mechara mua waa Sera mune pria ha mota deki kwa jire ya Mamoruru ni pasu onde jiratu ni pasu Cheta mwana, ewo chineke me Jizosi mwere mena boya nini waa Chime mepe winda siya, ebwa naku waa Jizosi mwere mena boya nini waa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!